Tengo una caricia que esperando está por ti Estoy por hablarte Tengo la esperanza de poderte hacer feliz Tengo tantos sueños para compartir Tengo mil promesas que te quiero cumplir Esta primavera Quiero que esta luna no termine jamás Quiero que me quieras amar Inevitable no hay manera de poder escapar Irremediable de tus brazos no me quiero soltar Inexplicable esta pasión no logro controlar Inseparables, invencibles Inevitable no hay manera de poder escapar Irremediable de tus brazos no me quiero soltar Inexplicable esta pasión no logro controlar Inseparables, invencibles Inevitable En tus besos voy perdido y quiero seguir En tu piel está el camino que quiero andar En tu cuerpo quiero naufragar Tengo mil promesas que te quiero cumplir Esta primavera Quiero que esta luna no termine jamás Quiero que me quieras amar Inevitable de tus brazos no me quiero soltar Inevitable no hay manera de poder escapar Irremediable de tus brazos no me quiero soltar Inexplicable esta pasión no logro controlar Inseparables, invencibles Inevitable no hay manera de poder escapar Irremediable de tus brazos no me quiero soltar Inexplicable esta pasión no logro controlar Inseparables, invencibles Inevitable, inseparables Irremediable, inseparables Irremediable, inseparables Irremediables, inseparables Inevitables Inevitables